Mientras exista el diálogo prudente, tengamos también la posibilidad de las partes de andar ordenado en la medida de las posibilidades, con nuestra licencia, con nuestro no polarizado, con nuestro seguro de vehículo y por otro, ellos no detengan el operativo, pero sí el embargo precautorio o el aseguramiento en tanto terminen las prácticas. Estas, aunadas a la movilización del próximo lunes, que más tarde decidiremos los puntos estratégicos que habremos de tener en la movilización desde Chihuahua Capital y los diferentes municipios del Estado. En esas condiciones nos vamos, en esas condiciones, y aquí desde la sala de gobernadores, le decimos al gobernador que tenga y acoja la prudencia de muchos de los que aquí han estado, de muchos de los que aquí han representado al Estado, porque estén enfrentando a Chihuahuas. Son familias de Chihuahua las que están planteándoles que pierdan su patrimonio y que pierdan su libertad y su estabilidad. No quiero imaginarme ninguna de las familias movilizándose, no por su vehículo, sino porque papá, la mamá, o el hijo, o la hija, esté en prisión en un proceso penal por contrabando y no lo estamos inventando.